Hola, buen día para todos y todas y hoy nos acompaña nuevamente el Arcángel Sanquiel. Estamos mejor dicho en un tiempo de liberación, de transmutación y elevación de frecuencia que siento que es una bendición. Hoy nos dice, suéltate, no te aferres a lo que la mente cree que es, suéltate a vivir y a fluir con lo que llega, porque eso que llega también es tu creación, una creación consciente o inconsciente, pero al fin y al cabo una creación que fue generada por ti mismo y si se generó en ti mismo es porque la necesitas para avanzar y crecer. Entonces suéltate y vuela, libérate, abre las alas y desponte a vivir en armonía y gratitud todo lo que llegue. Un abrazo lleno de paz, de bendición, de claridad y de mucho amor. Chao, Dios lo bendiga. Gracias.